Hola y bienvenidos otra vez a mi cocina aquí en Miami. Hoy les traigo una deliciosa receta que es una de las favoritas aquí en Miami, que es el boliche a la cubana. Hola, bienvenidos de hoy, te traigo una receta deliciosa, una de nuestras favoritas aquí en Miami. Es una cubana que se llama boliche. Y el primer ingrediente naturalmente es el boliche. Aquí tengo un pedazo de carne para asar de 4 libras, lo que nosotros conocemos en Miami como boliche. Pero es carne para asar. And the first ingredient, the most important of course is the boliche. En boliche is an eye round roast. This is about 4 pounds. And the ingredients are, los ingredientes son, Una cebolla y un ají verde picadito. A large onion and green pepper, chopped. About 7 cloves of garlic. Aquí tengo aproximadamente 7 dientes de ajo. Orégano natural. Orégano leaves. 4 chorizos. 4 Spanish chorizos. Una cucharadita de comino, a teaspoon of cumin, salt and pepper to taste, sal y pimienta al gusto, a teaspoon of garlic powder, una cucharadita de polvo de ajo, a can of tomato sauce, una lata de salsa de tomate, aceitunas, olives. I'm using about 14 olives, como 14 aceitunas. This is olive oil, about a quarter cup of olive oil. Un cuarto taza de aceite de oliva, yo estoy utilizando aceite español. Y una taza de vino tinto. And a glass of Spanish red wine. También voy a utilizar cuatro papas. I'm also going to use four potatoes. Before I start working the meat, I need to mash my garlic. Antes de empezar a trabajar con la carne, lo primero es machacar bien el ajo. The first thing you need to do with the meat is that you need to carve a hole through the center of the roast, from side to side. Lo primero que tienen que hacer con la carne es abrir un hueco en el centro, de lado a lado. También pueden decirle a su carnicero que lo haga. If you have a butcher, good butcher like I do, you can ask your butcher to do it for you. Now I'm going to introduce mashed garlic into the hole. Ahora, lo primero que voy a hacer es echarle ajo adentro del hueco y empujarlo para que cubra bien toda la carne por dentro. And as you can see, I'm pushing it. And I'm going to do it on both sides. Anything I have left, I'm going to use it to marinate the meat. Y si me sobra, pues, voy a echarle un poquito por arriba también. Ok. After you do that, you have to introduce the chorizos. Después vienen entonces los chorizos. Ya yo el chorizo le quité la capita que trae, que es como una perita. Y I also remove the casing. Ok. That's something that you should do. Remove the casing from the chorizo before you use it. Ok. Aquí va el primer chorizo. And I'm going to use a wooden spoon to help it. Y estoy utilizando una cuchara de madera para empujarlo. Y ahora lo estoy rellenando por este lado también. Y ahora lo estoy rellenando por este lado también. Le estoy adobando con, pueden ser, pueden utilizar el sazonador favorito de ustedes, adobo. O pueden preparar simplemente sal, pimienta. Y se lo van a regar bien para que coja mucho sabor. Y ahora le voy a espolvorear un poquito de harina de trigo regular. Esto va a ayudar a que la salsa le quede más espesita y que la carne guarde mejor los sabores. Y ahora estoy dusting a little bit, a very light coating of all-purpose flour. Y this is going to help preserve the flavor. And it's going to help thicken the sauce that we're going to create for this delicious boliche. The olive oil is really hot. The first step now is to brown the meat on all sides. El aceite de oliva está súper caliente. Ahora lo que voy a hacer es poner la carne a dorar por todos los lados. La voy a ir moviendo hasta que dore bien. Después que terminen de dorar la carne, la van a sacar para entonces preparar la salsa. When you finish raising the meat, you need to take it out. Because we're going to prepare the sauce right here in the same pot. Ya añadí la cebolla y el pimiento verde y ahora voy a añadir el vino para ayudar a sacar todos esos sabores que están pegados en el fondo de la olla. I already added the onion and the bell pepper and now I'm going to deglaze the pan with the wine. That's going to help me deglaze it, ok? Ahora voy a añadir la salsa de tomate, adding the tomato sauce, the garlic powder, el polvo de ajo, sal y pimienta, por eso es que eso es al gusto, salt and pepper to taste, cumin, el comino, las aceitunas, the olives and the chopped oregano. Y el orégano, que yo lo estoy cortando con las manos, I'm just chopping it with my hands. Nothing fancy, this is a rustic dish. Este es un plato rústico, así que no tiene que ser una cosa muy fancy que digamos. Ahora la carne de nuevo va para el caldero, now the meat goes to the pot again. Yo lo voy a tapar y esto se cocina a fuego bien bajito por alrededor de dos horas y media, más o menos dos horas y media, hay quien le puede tomar tres horas. Las papas que yo las monde y las corte a la mitad, voy a esperar como una hora antes de ponérselas alrededor. Now this meat cooks very, very slow, I'm going to cover it and I'm going to cook it in very low heat for about two and a half to three hours. The potatoes, what you do with the potatoes, you peel them, you cut it in half and you add them to the pot, but I'm going to wait for about an hour before I add them, okay? Very low heat, remember, fuego bien bajito. La carne ya lleva cocinando hora y media, la viré, le estoy echando un poquito de su salsita por arriba y ahora voy a añadirle las papas. The meat has been cooking for an hour and a half, remember, in very low heat, I turn it and now I'm adding the potatoes. I'm going to cover it again and I'm going to cook it for about another hour and a half. Ahora, después de echarle ya las papitas, las voy a tapar y lo voy a cocinar como por una hora y media más, remember, como una hora y media. A fuego bien bajito. Bueno, pues aquí ya tienen el delicioso boliche cubano ya servido y cortado. Les recomiendo que esta carne mechada la corten con un cuchillo bien afilado y después de que se haya enfriado, para que los cortes le queden bien fino, como lo pueden ver ustedes ahí. As you can see, the Cuban boliche or Cuban pot roast is ready. I recommend that you wait until the meat cools down to cut it. Cut it with a real sharp knife. Do not use a serrated knife and you will get beautiful cuts like this one. Thank you for watching and don't forget to subscribe. No se olviden de suscribirse a mi canal y de apretar el like en este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.